de la nuestra Nati Natasha con una composición y también letras de mi queridísimo admirado Romeo Santos quien por segunda vez le escribe a esta artista y en esta ocasión lo hace rindiéndole tributo a ese amor y que ella sabe que le tiene Rafi Pina a ella y me parece maravilloso independientemente de todo lo que han atravesado como familia han sido muy transparentes con este proceso y también muy elegante a la hora de tocar este tema pero para hablar de esto y mucho más llega siempre muy bien informado Joel Ramírez bienvenido amor muchísimas gracias Melissa y gracias a todo nuestro público que siempre está pendiente a echando el pulso si una canción verdad después del regreso a casa de Rafi Pina pues que bonito hacerlo con esta canción y como tú dices de una canción que le ha escrito pues este gran verdad compositor artista Romeo Santos mira vamos de inmediato a lo que vinimos hoy lunes que comenzamos como que muy caliente el entretenimiento hay que decirlo así ay si 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 cuéntame más porque tú te acuerdas lo que ha pasado con este que está con Jorge Luis Estrella que es acusado con esto del robo al banco que todos conocemos pues mira el pasado viernes pues Chedi García tú sabes que hizo una publicación yo entiendo que como todos lo que teníamos lo que teníamos cercanía con el artista con el actor el implicado pues que uno se sorprende y ella posteó su post que está aún todavía está en su instagram pero el doctor le respondió el doctor Nastra vamos a escuchar un poquito de lo que dijo sí porque la guerra está declarada de parte de Chedi al doctor pero el doctor también ya se la ha declarado vamos a escuchar un poquito y después venimos aquí que le dice el doctor a Chedi debe ser la justicia para todos Chedi tú no puedes Chedi porque porque es de lo tuyo quien cometió el error justificarlo y porque el otro que cometió el error alegrarte y celebrarlo y tú sabes por qué te lo digo estuvimos viendo algo de lo que dijo el doctor Nastra que yo espero que de aquí más o menos a una o dos horas el retracte esa eso que él tiene en su plataforma porque señores no es defendiendo a Chedi García pero si leemos más doctor se ve hablando tú te ves hablando como desde el dolor desde tu corazón porque si tú sabes leer y todo el que lee ese post simplemente Chedi se está no ese es no es el post ese es el post que Chedi le responde es el post que ella subió de la fotografía con donde 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 está Jorge Luis ella simplemente se siente sorprendida de esta persona que tuvo uno que trato porque también como quiere malo Melisa cuando pasó el hecho pues lo primero que salían eran los videos con ella cuando estuvieron en el reality y todo si ella no habla es malo si ella opinó también es malo entonces lo que te digo todo lo que teníamos una relación con Jorge Luis una amistad pues nos sentimos sorprendidos entonces yo entiendo que el doctor Nastra se siente un poquito verdad como que hablando como desde su corazón por lo que se volvió popular acuérdate de ese comentario que no era real según Chedi porque en las plataformas en las plataformas Melisa yo veo mira cuando pasó lo del doctor aquí yo veo que todo lo que hay como referente a que Chedi se está burlando son todas las plataformas de Santiago Matías después tú busca en Google y tú te das cuenta que hay Chedi desmiente haberse burlado de la condena del doctorcito Chedi niega haberse burlado o sea y ella dice ustedes saben todo el problema que tiene como esa enemistad entre Chedi y Alofoque y ella le declaró la guerra y ahí si el post que pusieron es donde Chedi le declara la guerra al doctor y le dice que él es un malvado tanto como su jefe y que como que se dejó se dejó mal influenciar de Santiago yo entiendo doctor que ahí te pasaste porque es verdad que la justicia tiene que ser para todo pero yo digo que Chedi no habló en ningún momento defendió a Jorge Luis simplemente se siente sorprendida y está diciendo que claro que se entregue y que la justicia haga su trabajo o sea que para nada creo que está defendiendo y él yo lo siento como que habla desde su dolor desde que habla como que un dolor que tenía con Chedi ahí bien guardado y pues ya hay lo y ahora hay una disputa tú sabes entre el team Chedi y entre el team Nastra o sea que vamos a esperar a ver qué pasa pero si doctor creo que te equivocaste con esta situación y eres bueno de verdad Chedi decía que mira que de todo el grupo ella era a él lo sacaba como aparte él era una persona que mira se enfrenta directo a su jefe cuando hacen esas controversias que hay en el programa y se ve un tipo como un poquito pero ahora sí que yo creo que ha perdido mucho ha perdido mucho y vamos a esperar qué pasa porque Chedi le dice que le declara la guerra y que ya no lo tiene como en su corazón como lo tenía otra información Melisa ya para cambiar es que te acuerdas tú de qué noche de Ramón Pastrano claro precisamente se transmitió muchísimos años aquí exactamente por medios telemicro pues mira Ramón Pastrano dice que para volver a la televisión con su programa qué noche eso fue en un programa en un programa en la fórmula que precisamente dio las declaraciones donde le preguntaban que para volver a un programa como siempre se hacía acompañar de figuras femeninas a quién él decía y decía que Honey puede ser una pero que primero tiene que limpiarse o sea le dijo sucia que es una cosa Pastrano que yo digo que está mal por ti porque es verdad que tú a lo mejor no comparte esta comunicación que hacemos hoy en día pero también está metiéndole un poquito al bloque como llamándole a Honey diciendo que tiene que limpiarse porque es una palabra tal cual si yo te digo usted tiene que limpiarse te estoy diciendo sucia limpiarse de su talento de su capacidad de su inteligencia ¿será de eso? porque yo no veo otra cosa eso está más que demostrado que Honey donde quiera que está de verdad que sí hace demostrar todo su talento y todo lo profesional que ella es simplemente pienso que Honey está en una plataforma que está haciendo un trabajo y que a lo mejor él no comparte algunas cosas pero que no fue la manera yo creo que Pastrano tú estás muy desfasado en estos momentos también yo vi que en la entrevista también él dijo como que le han hecho propuestas de volver a la televisión medios telemicro y eso y como que no ha sido no ha aceptado a lo mejor es que tú ya no estás las eras cambian y de verdad que sí que no era lo que era antes hay que aceptar que todo ha cambiado y que es así pero esto tiene que recapitular y yo creo que tiene que pedirle perdón por decirle llamarle esa palabra a Honey Estrella otra información es señores que se dejó ver este fin de semana a Noel con su hija Cataleya y fue todo viral en las redes sociales donde él posteó unas fotografías aquí en la República Dominicana precisamente ahí la estamos viendo en pantalla alguna de las fotos y él de verdad que se sintió muy pero que muy bien y solo en el post deja decir dice luces de mis ojos o sea que para toda esa gente que criticaba o que dice que sea Noel que no mira es un buen padre y está buscando de su hija Cataleya y que bueno también que pues de parte de Yailin como que no está ese problema de verse que siempre se decía de que vea a su hija exacto él con su hija y Yailin que se volvió viral por unas fotografías despampanantes este fin de semana mira otra información es que Karol G se ausentó de esta premiación señores que se realizó en el día de ayer domingo que precisamente la gala de los Billboard a mujeres latinas en la música fueron algunos reconocimientos Karol G no asistió pero por supuesto se le reconoció como mujer del año también estamos viendo ahí a la India que también se le dio pues un reconocimiento en esta premiación precisamente la India fue como pionera esta mujer que por muchísimos años ha llevado el género de la salsa por alto también está Ana Bárbara que también pues por su trayectoria le han dado pues un reconocimiento ahí está también Cani García y muchas decir que Karol G no fue porque no quiso sino porque justo el fin de semana empezó su gira en Europa así es trabajando siempre trabajando siempre vamos a recordarles a toda nuestra gente antes de ir no Melisa y a ti también verdad que la chivería en San Cristóbal es un lugar ecoturístico que usted puede ir a disfrutar a pasarla bien entre familia y por supuesto ahí dentro de la naturaleza ahí tenemos las imágenes tenemos allá unos platos señores que usted no se los va a comer en otra parte del país y yo creo que ni del mundo porque el mofongo de chivo las croquetas de chivo tenemos ahí una gran variedad para usted estamos abiertos de lunes a lunes desde las 10 de la mañana ahí estamos en Yaguate 829-439-1007 la chivería pase por allá yo he terminado por el día de hoy gracias Joel mi amor vamos a pausar y regresamos con más información y luego de esto sí por supuesto el Ken Santi Contreras y luego de esto nos vemos en el próximo video